Hicimos un pliego petitorio al Secretario de Educación y Cultura, ahorita se lo hicimos llegar, ahorita está en sus manos para ver si nos resuelve alguna de las situaciones donde planteamos las inconformidades, son 16 puntos que planteamos ahí de inconformidades. Y ahorita pues tenemos una reunión el día sábado 25 a las 11 de la mañana en la Plaza Emilia de Subeldía, a un lado de la unisona, ahí en Hermosillo, Sonora. Vamos a salir de todas las regiones de aquí de Sonora, dirigiéndonos hacia allá, a esa hora tendríamos una manifestación en punto de las 11 horas. Precisamente no estamos a favor de la reforma educativa, precisamente estamos en contra porque los términos que está estableciendo ahí esta, dicha reforma, pues no son benéficos para el gremio magisterial y por eso estamos inconformes, ¿verdad? A los padres de familia pedirles la consideración, ¿verdad?, en la manera y medida que sea posible, ya que esta situación pues nosotros vemos como una afectación laboral a los maestros, pero también estamos, como les dijimos, en contra de la autonomía de gestión que afecta igual a padres de familia y a las escuelas públicas. Por ese lado les pedimos la comprensión y pues decirles que precisamente lo que es esta medida del gobierno, la reforma educativa, es la que nos está orillando a tomar este tipo de acciones, que en ningún momento queremos afectar a niños, pero desgraciadamente se está dando esta situación en estos momentos, ¿verdad? Ahorita pues ya concluimos con la cuestión de los paros por lo pronto, pero otras acciones y otras medidas se van a tomar en cuenta a partir del día sábado. ¡Gracias!